No me hagan sacar cuentas porque salen perdiendo, perdiendo. Es que el chef Oscar Anaya y yo estudiamos juntos en la primaria, ya lo he dicho varias veces, pero él creyó que éramos de la misma edad, resulta que es mayor, entonces es que no me moleste, porque si le vamos a sacar las cuentas, va a salir perdiendo. Pero hablemos del lomito. Hablemos del lomito, que está, vamos a decirle, tierno todavía. Él sí, él sí está tierno todavía. Y hemos ido cuidando sus jugos, por eso le habíamos dado vueltas y vueltas. Eso lo quemaste, para que no se le saliera el jugo. Para que no se le saliera el jugo, lo quemamos de un lado. Se miraba muy tierno, pero lo tenemos ahí. Vamos a irle dando vueltas y vueltas, para que los jugos siempre estén adentro. Eso es lo que estamos logrando ahí, todo el sabor. Esa es la gracia del sellado. La gracia del sellado. Y vamos a ponerle otro poquito de sal, mira. Porque como no podemos salarlo por dentro, lo que vamos a hacer es ir salando poco a poco. Tampoco el lomito salitrado, es así suavecito. Sí, y hemos ido haciéndolo durante los 10 minutos que vamos acá, vamos dándole vueltas y vueltas. Y ahora vamos con la salsa. La salsa, como decíamos, iba a ir tomando su color. Los champiñones ya agarraron el color de lo rojo que ha soltado el chorizo este. El champiñón y el tomate. El champiñón y el tomate. Y el chile pimienta. Y el chile pimienta. Muy bien. Y ahora vamos a colocarle un poquito de vino, ¿verdad? Vamos a colocarle el vino y vamos a subirle fuego. A fuego fuerte. No le tengan miedo a cocinar con vino porque igual se evapora. Sí, se evapora el alcohol. Queda solo lo más rico. Sí, queda el sabor. Muchas gracias. Y lo que estamos haciendo es hidratando otra vez nuestros champiñones, ¿verdad? Todo el agua que perdieron lo están recuperando otra vez. Vamos a colocar, aquí va la sal. Se parecen a uno de mis cuates fetos, pierden agua y ganan alcohol. ¿Qué te parece? Recuperan el agua perdida con alcohol. ¿A quién me recuerda eso? ¿A quién me recuerda? Aquí las texturas son importantes, así que vamos a ir viendo que el champiñón todavía le faltó un poquito. El champiñón cuando se pone aguado, no aguado completamente, pero aguado, es que ya está cocido, ya está bien cocido. Ya está listo para comer. Ya está listo. Aquí lo que vamos a hacer es como con todo este, con todo el líquido que estamos poniendo, lo que estamos haciendo es desglaseando todo lo que el sartén tiene y vamos a utilizar de, ponete lo dulce del chorizo, es un poquito dulce y aumentando los sabores, ¿verdad? Sí, acuérdate que el tomate también aporta agua, ¿verdad? Entonces es como que va a ser muy rico esa mezcla de juguitos, ¿no? De cada quien. Así es, así es. Bueno, la importancia de cocinar con champiñones frescos también, ¿verdad? Porque cuando los compras enlatados, vienen pasados de cocción, yo siento que vienen muy suaves, muy aguados. Por eso yo creo que hay que ponerlos casi al final de la, solo para que calienten, ¿verdad? No tanto como hervir o hacer lo que estamos haciendo ahorita, sino si vas a usar enlatados, pues pones todo, pones la salsa y luego echas los champiñones para que no pase. O sea, sí se va a dar cuenta uno, pero... Sí, porque encima vienen iguales, de mismo tamaño y no sé qué es lo que les hacen. La importancia de cocinar cosas frescas y naturales es esto, justamente, que los sabores son otros, las texturas son otras y la receta gana muchísimo más, ¿verdad? Así es, vamos a ir dejándolo ahí. Ya le puse un poquito de sal, le voy a poner otro poquito de sal. ¿Y el lomito cómo irá? El lomito va todavía, el término por dentro de ser medio todavía, aunque parezca que por fuera está cocido, pero le vamos a tener que ir dando los minutos, ¿verdad? Porque era un trozo respetable, como dijimos, o sea, así como... O sea, bonito. Así es, entonces vamos a ir calentando nuestra salsa y vamos a ir haciendo esto poco a poco, ¿verdad? Que es lo que yo te decía, que es una salsa lenta. Qué rico todo lo que lleva, cebolla, ajo, chile pimiento, tomate, chorizo, champiñón, y el toquecito que le acaba de añadir Oscar con el vino, le va a dar ese toquecito internacional delicioso que ya nos está gustando tanto aquí en Guatemala. Que nos gusta, pues, desde hace mucho tiempo, pero que mucha gente también no se había atrevido a meterlo a su propia cocina, sino que solo lo comían cuando iban a comer a un restaurante o a un hotel, en un bufé o algo así. Y ahora podemos cocinar de esta manera en casa porque tenemos a quien nos explica cómo se hace, porque es una cuestión de procedimiento, ¿verdad? No solo de mezcla de ingredientes. Así es, y también otra de las partes importantes ahora es que con todo eso de la globalización y eso, podemos encontrar todo tipo de productos, ¿verdad? Que antes no se encontraba. Exacto. Como este chorizo, ¿verdad? Que es un chorizo que antes en las casas de los españoles es un chorizo bien usado, o sea, es usado para desayunos, almuerzos, para todo, ¿verdad? Y aquí ya lo podemos encontrar, ¿verdad? Y aquí era una delicadeza y ahora es como más al alcance. Ya es fácil, ya es fácil encontrarlo y es fácil de utilizarlo, ¿verdad? Porque nos suelta muchísimos sabores, ¿verdad? Claro, 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 claro. No, y está maravillosa la receta, los olores están increíblemente ricos. Ese vino le dio un toque espectacular. Vamos a voltear antes de que se queme otra vez, vamos a estarlo cuidando, vamos a cuidarlo. Digo yo, ¿verdad? Así que otro poquito de sal. No pasa nada, a ver este pareciera como que es mucha sal, pero no pasa nada, vamos a ir. Lo vamos a ir cuidando y nuestra salsa, mira, empezó a hervir. Eso lo que va a hacer es que, lo que estamos esperando es que se desaparezca el vino, que todos nuestros ingredientes lo agarren, ¿verdad? Y vamos a desaparecerlo y luego vamos a colocar nuestra salsa, que es una salsa de tomate. ¿Esa salsa que se puede hacer en casa también? Sí, es una salsa de base. ¿Cómo le va a hacer una salsa? Este lo hicimos con tomate y chile pimiento, el doble de tomate, o sea, si ponemos dos tomates, ponemos un chile pimiento y la licuamos y la pusimos en un sartén con un poquito de aceite. ¿Tomate pelado, sin semilla o se fue completo? Se fue completo, sí. Perfecto. Una salsa básica, ¿la salsa de la barriera lleva sal? Lleva sal, lleva un poquito de sal, no lleva completamente la sal porque como aquí vamos a ir salando y al final vamos a probarla para que veas que la sal es exacta. Es una salsa básica que se puede hacer en casa, que es preferible que se haga en casa, que también hay muchas versiones en el mercado, pero acuérdense que ya vienen envasadas o enlatadas con preservante y demás y con mucha sal, a veces siento yo para... Hay ese acentuador de sabor famoso que le ponen a todo últimamente, que no es muy bueno para la salud. Esto es lo mejor, lo natural, es lo más rico, lo que se hace en casa. Así que pausita comercial otra vez, ¿sí? Y ya venimos con más de Viva la Mañana. ¡Gracias!